Gilbert Gómez, gerente dirigente de los Tigres del 16 actual en el Raúl Robbins. Mira, fíjate, tú entraste ya al final de la campaña con los Tigres del 16. Quiero hacerle siguiente pregunta, ¿cómo viste que te recibió tu fanaticada? Al saber que un dirigente como yo fue decidido en ese entonces para contratar. ¿Cómo te recibió tu fanaticada? No, tú sabes que obviamente el movimiento cuando se realizó, estábamos en un momento de la temporada que teníamos que buscar la forma de ganar los partidos de mantener la clasificación en el Raúl Robbins. Al final la fanaticada va a reaccionar dependiendo del resultado. Gracias a Dios nosotros pudimos lograr el objetivo que fue pasar al Raúl Robbins y hasta ahora las cosas han salido de una forma positiva. Pero la fanaticada siempre va a responder dependiendo del resultado. Así que eso es para lo que ellos están, para apoyar cuando la cosa está bien, aplaudir cuando está bien y criticar cuando está mal y eso no lo entiende. Pero gracias a Dios las cosas han salido de la forma positiva que nos esperamos. Con suerte, Galpa de TV Gilbert, he visto que ha hecho cambios importantes en la iniciación y ya han sido pues obviamente resultantes. A pesar de ese partido, fue un buenazo contra las Estrellas Orientales. ¿Qué podemos ver esta noche? ¿Cambios importantes en la iniciación o seguiremos con la misma? No, bueno, ya la iniciación se va a anunciar. Me imagino que ya la van a subir a la red en un poquito de tiempo. Al final nosotros lo que tratamos de hacer es poner el grupo que más resultados entendemos que nos va a dar en el partido de hoy. Eso puede cambiar. Hay algunas piezas que normalmente se mantienen día a día, pero como te digo, uno trata de ver cuál es el mejor matchup, cuál es el mejor escenario para el partido del día. Y bueno, vamos con eso. Bueno, y fijándote bien en las elecciones que hiciste en el round de Roby, también fueron duramente criticadas, ya que no fueron los jugadores que uno esperaba. O sea, como fanáticos, esos eran los jugadores que ellos esperaban. Ahora bien, ¿crees tú que en tus elecciones te han dado el resultado que tú esperabas? No, imagínate, todo el crédito para la directiva y la gerencia, esas selecciones del sorteo de reingreso, han sido productivas. En el caso de Jerez y Payano, son dos lanzadores probados en la liga que han venido en situación y de hecho no han podido hacer el trabajo cuando lo hemos llamado. Y pues los bateadores son tipo de la liga, tipo ya con experiencia, que entraban a lo que nosotros entendíamos que no iba a dar resultado para la meta que queríamos, que era tipo que pusieran la bola en juego, que jugaban en varias posiciones. Y sí, hasta ahora entendemos que las selecciones fueron las adecuadas, pero como te digo, al final el resultado es que va a hablar por sí mismo. Hasta ahora las cosas han salido de una forma positiva, pero es un torneo muy corto, un torneo muy corto, muy cambiante, donde tú siempre juegas contra el equipo que está debajo de ti y al final es tratar de ganar cada partido con lo que tenemos. Mérate bien, tal vez no dejaré pasar una importante pregunta para la tarde noche de hoy. Gilbert, eres efectivo en los cambios que haces? Y no hemos visto, bueno, hemos visto que tú, pues al principio, cuando un lanzador tal vez no hace el excelente trabajo, tú haces un buen cambio y has sido efectivo. ¿Qué te lleva a ti a hacer eso demasiado temprano? Obviamente, imagino que es parte del juego. ¿Qué no puedes contar con la fanaticada? Sabes que nosotros salimos con un plan y analizamos muchísimos escenarios, analizamos cuáles son a lo mejor los posibles machos que queremos evitar y qué tanto, lo que le decimos Liss, qué tantas sogas le vamos a dar al abridor. Pero eso es cambiante, van a ver de dónde el abridor va a ir más inning, van a ver de dónde el abridor va a ir un poquito más corto, pero esa es la importancia de tener profundidad en el bullpen y de tener las diferentes piezas que son para utilizarla. Pero todo es en base al plan que nosotros preparamos y la anticipación de los escenarios que pueden pasar en el partido. Bien, perfecto. Y ya una última pregunta. Viéndote en una segunda posición, ¿qué equipo de abajo, ya me he escogido los excelentes, crees que sea como una amenaza para arrebatarte la clasificación? Aquí todos los equipos son amenazas. No hay rival, no hay rival pequeño, no hay rival que sea flojo. Al final cuando se sale al terreno de juego son 27 aos y todos los equipos son tan amenazas como el que está por debajo, como el que está por arriba, al final es tratar el juego con la responsabilidad que se conlleva y tratar de ganar cada partido, porque al final todos los partidos son importantes. Ah, perfecto. Muchas gracias, Kierva, por tu tiempo.